Bueno, ahora vamos a hacer la cabeza, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar nuevamente lo que son las partes de huesos, ¿vale? Que se ven a través de la piel, ¿vale? Entonces, aquí en este color verde, o sea, obviamente es la mandíbula, ¿vale? También aquí hay un hueso que se ve a través de la piel, ¿vale? Que es parte de la frente La parte donde tenemos la concavidad de los ojos, ¿vale? Luego aquí también se ve un poquito Lo que es por donde entra la parte del hueso Aquí también se ve un poquito parte del pómulo, ¿vale? Y, bueno, y luego los músculos, ¿vale? Eso en cuanto a los huesos, ¿vale? Tenemos aquí un trocito de lo que es el pómulo La barbilla, ¿vale? Luego también la clavícula para luego conectarlo al cuello, ¿vale? Y, bueno, la mandíbula, ¿vale? Entonces, en otro color vamos a poner Lo que son los colores de los distintos grupos de músculos, ¿vale? Lo más importante es saber que tenemos aquí, pues Como los músculos que hacen el pómulo, ¿vale? Los músculos de los labios, ¿vale? Aquí, ¿vale? Aquí también los músculos de la boca, ¿vale? Que van así todos Y luego aquí los músculos de las cejas, ¿vale? Entonces, esto es ir poco a poco, ¿vale? O sea, es que tenemos ahí unos músculos que van por aquí Otros que van por encima de la nariz Hacia allá Luego Otros que van por los labios Así ¿Vale? Los del pómulo, ¿vale? El estrés de la play de másterideo, que es muy claro Que va desde la oreja O desde el cuello, ¿vale? Luego Hay uno que se viene por aquí y otro que se va al centro, ¿vale? O sea Luego Si nos damos cuenta Tenemos parte del cuello que va a parar a lo que es el deltoides O el trapecio O sea, la parte del cuello, ¿vale? De aquí ¿Vale? Y bueno Entonces Vamos a preparar todo esto Entonces Tenemos aquí El modelo, ¿vale? Entonces Para no estropear lo que tenemos Ahora mismo tenemos Eso Tenemos El personaje Vamos a poner solo Entonces Tenemos lo que es esto Que era el neopreno Vamos a ponerle nombre Neopreno ¿Vale? Teníamos el modelo El remeser, ¿vale? Vamos a desaislar y poner esto Y tenemos esto, ¿vale? Tenemos el modelo esto que tenía Que estaba más optimizado 24.000, ¿vale? Y luego tenemos este Que tiene 194.000 ¿Vale? Entonces Vamos a coger esta versión ¿Vale? Vamos a aislarla otra vez Obviamente se nos queda en mora Porque hemos sacado el neopreno de ahí ¿Vale? Por si queremos Voy a hacer otra copia Pero ya no la queremos Entonces vamos a pinchar fuera Para desaislar De seleccionar lo que es la máscara Y vamos a hacer otra vez lo mismo Pero para sacar una copia de la cabeza Y poder trabajar con la cabeza ¿Vale? Entonces voy a coger Voy a coger esto El shift No, el control ¿Vale? Para activar otra de la máscara Cojo el lazo Y voy a llevar A seleccionar lo que es Todo el... Toda la cabeza ¿Vale? Voy a coger un poquito más ¿Vale? Para... Ahí estamos Ahí estamos Si queremos Cogemos un poquito más Vale Todo esto Y para sacarnos una copia Hacemos como hemos hecho Con el neopreno Vamos a extract Y esta vez yo no quiero Que haya thicknesses ¿Vale? Que no haya grosor Le pongo cero Le doy a extraer ¿Vale? Y voy a darle A aceptar ¿Vale? Y fíjate Aquí tenemos Nuestra cabeza Vamos a renombrarle Le damos cabeza ¿Vale? Y es el momento De guardar ¿Vale? Salvar como Esperemos que no pete Nos va a llamar De catorce Cabeza Vale Entonces ahora está Enmascara Por si queremos Provisar Pero bueno No Vamos a sacar fuera Y bueno Vamos a empezar A pintar La cabeza Esta Lo que tenemos que hacer Es ponerlo En... O sea Necesitamos que esto Se regenere ¿Vale? Porque vamos a tener Que ir a mucho detalle Entonces tenemos que activar El Dynamesh ¿Vale? Si recordamos Estaba aquí Si no os deja activar Es porque tendréis la máscara Yo ahora desactivo la máscara Por eso me va a dejar Hacer el Dynamesh Dynamesh Está aquí Dynamesh Lo activo ¿Vale? Va a ponerle bastante resolución ¿Vale? Va a poner ahí 250 ¿Vale? Y voy a darle aquí ¿Vale? Y esto automáticamente Lo que hace es regenerarse ¿Vale? Entonces Vamos a activar La forma ¿Vale? Y si esto no Nos funciona bien ¿Veis que no está Bien centrada La imagen? Pues por Que no la teníamos Bien puesta Pues vamos a ir aquí Vamos a abrir esto un momento Que nos lo despliega aquí Vamos a ir a la imagen Y aquí tenemos En horizontal Tenemos un offset ¿Vale? Con lo cual podemos mover La imagen Entonces vamos a centrarla un poquito Si queréis activar esto Vamos a hacer un poco de zoom Para verlo mejor Y se trata de coger El offset En horizontal Y ponerlo lo más centrado posible ¿Vale? Pues por ahí ¿Vale? Y nada Pues habiendo hecho esto Vamos poco a poco Con el mover Vamos a ir buscando Las formas De este chico ¿Vale? De la cabeza De este chico Vamos ahí ¿Vale? Ahí Despacito ¿Vale? Vamos a coger El cuello Vamos a arreglarlo bien Y vamos de formas grandes A más Genéricas Quiero decir A más pequeños ¿Vale? Vamos a ir Vamos a ir Tenemos que Tiene un difuminado A ver En la O Creo que es así Eso Vale Y vamos poco a poco A darle volumen a esto Uff Mucha potencia Vamos a bajar la potencia Vamos a bajar la potencia Y vamos poco a poco Y suavizando Uff El suavizado Se me pone a tope Pues no Más suave Para que no Vamos a poner Más Vamos redondeando Las cosas ¿Vale? Sé que La imagen que tenemos De referencia Esta Que tenemos aquí Es de un señor mayor Es un tío De edad mediana O sea Es un adulto Este es un niño Entonces Todo tiene que ser igual Pero más Super redondeado ¿Vale? Entonces Aquí Vamos a redondear Mucho Todo ¿Vale? Vamos a redondear Todo Para que tenga Eso ¿Vale? Y vamos También Vamos a ir Poco a poco Voy a hacer más pequeño Y voy Tengo el aerógrafo Este Create of this Build Que lo que hace es Añadir Volumen O quitar Con el alt Vamos a quitar Vamos a ir Y va Vamos a ir con el alt Voy a quitar el RGB Voy a Bajar la potencia ¿Vale? Entonces Con un aerógrafo Más pequeño Vamos poco a poco Ah, vale Está con el de mover Voy poco a poco Ajá Aero Gerando O sea Metiendo Todo esto Para dentro ¿Vale? La parte De los ojos ¿Vale? Vamos poco a poco Metiendo Para dentro Y suave Y suave Un poco ¿Vale? Y ahora Al contrario Vamos a dar Volumen A la parte De las cejas ¿Vale? Es decir Vamos a pintar Poco a poco Para que vaya saliendo Hacia afuera ¿Vale? Y si hace falta Vamos así Y se regenera ¿Veis? Entonces vamos Vamos poco a poco Aquí Dándole más volumen ¿Vale? Vamos a A hundir esto Un poquito más ¿Vale? Y todo esto Vamos a darle Suavizo Y más Vamos poco a poco También a ir Marcando La zona De la nariz Vamos ahí Poco a poco Haciéndole El tabique A sal Vamos poco a poco Los dos Vale Vamos ahí Poco a poco Vale Vamos ahí Vamos preparando Todo eso Esto es Parte de De la Calavera Vale Y también Vamos a ir Poco a poco Haciendo el músculo Este que va Por la nariz ¿Vale? Vamos a hundirlo Un poco Pero Ahora Tenemos Y también Podemos ir Cogiendo Este Y ir Marcando Lo que son Esta parte De aquí Por donde va a ir Y esto Vamos a afilarlo Un poco Así Con el Alt Apretado Vale Y esto Vamos viendo Un poco Luego también Vamos a meter Todo esto Para adentro Para adentro Con el Alt Vamos a ir Metiendo Todo Para hacer la parte De los labios Y vamos a darle Volumen a esto Que va por aquí Suavizamos Vale Esto va también Así Por aquí Vamos a hacer un poco Parte del mofete Que va hacia allá Vale Y aquí también Lo que Aquí hay un poco De hendidura Porque por aquí Viene un hueso ¿Vale? De la cabeza Vamos a afilarlo Vamos a afilarlo Un poco A ver Lo soltamos Y con este Rebajamos un poco El volumen Vale Y vamos a Meter más volumen Luego Aquí en la barbilla Vamos a darle Más volumen También Aquí Uff Me ha pasado Vamos a darle Pero más suave Vale Y vamos a recolocar Todo esto ¿Vale? O sea Está un poco Así Vamos a coger El aerógrafo De mover Y Vamos A ver Si podemos recolocar Esto un poquito Vale Esto es así Vale Esto lo hacemos Más pequeño Vamos a A ver Todos los ojos Tienen que ir Más para atrás ¿Vale? Vale Todo esto Tienen que ir más para atrás Luego la mandíbula Vale No está bien puesta ¿Vale? Vale Tendremos que poner Más volumen Para marcar bien La mandíbula Vamos ahí Vamos a ir Vamos a ir Lo realizamos Vale Vamos por aquí Para que se redondee Lo realizamos con la unshift Vale Y Vamos a ver Si podemos recortar Esto un poco Para adentro Vale Vamos a ver Más resucción Que lo regenere ¿Vale? Y vamos poco a poco A ir marcando Todos los volúmenes La nariz ¿Vale? Esto es de dentro Más o menos Vale Vamos a ir Vamos a poner Volumen Ahora aquí Para lo que son Los labios ¿Vale? Vale Y para poder hacer Los labios bien Con este Vamos a marcar La junta de la boca ¿Vale? La comisura De la boca Vale Por ahí Más o menos Y vamos a darle Volumen A los labios A primer lado De arriba ¿Vale? Luego al de abajo ¿Vale? Vale Y aquí Esto lo que yo suelo hacer Es Hay un músculo Que va por aquí De los labios Que es el que ayuda A que se forme La ¿Vale? Está muy bestia ¿Vale? Pero ahora Lo suavizaremos Un poco ¿Vale? La damos así Para que se regenere ¿Vale? Y si hace falta subir esto Pues lo subimos De resolución Vamos a ver 600 ¿Vale? Vamos a hacer así ¿Vale? Pues Vamos a ver Si podemos dar más volumen A uno Vamos a cortar Por aquí Vamos a cortar por aquí Vale Vale Entonces vamos a Coger Damiastandard Y para marcar un poco El borde Doy con el alt Y me va a marcar un poquito mejor Esto ¿Vale? Y aquí abajo lo mismo Y vamos a buscar Aquí más volumen Vale Aquí más esto Con esto vamos a marcar un poquito todo esto ¿Vale? Vamos a marcar Aquí un poco eso También podemos Aislar ciertas formas ¿Vale? Vamos a coger esto Que se nos ha hecho muy grande Y vamos a recolocar Todo un poco Vale Vamos a Aislar toda esta parte Con el shift y control Cogemos el lazo Y vamos a hacer esto Para verlo más fácil ¿Vale? Y vamos a aislar un momento Y quitar esto Vamos a dar en mejor forma Todo esto Porque es que está un poco Así Casi Mudo ¿Vale? Entonces vamos a Mover Todo así Todo así Hay que Dar un poquito Más Voy primero a suavizar Porque he pasado Vamos a mover esto un poco ¿Vale? Esto también Podemos afiliar también Un poco la nariz No, al revés Con el alt ¿Vale? Todo esto se afila un poquito Vale Más o menos Y esto lo cortamos Un poco Vale Entonces aquí Vamos a meterle más volumen A los labios Sobre todo el de abajo Por aquí vamos a cortar Un poco Luego aquí Añadir más volumen Y aquí también Y con esto para adentro No Vamos a recolocar los labios Vamos a ver Vamos a suavizar un poco Todo esto Vale Esto vamos a moverlo Aquí Vale Hay que arreglarlos mucho más A ver Vamos a recolocarlos Primero Venga Cógelo Podemos enmascarar ¿Vale? Con esto Con el pincel Podemos escarar La parte de arriba Con lo cual así No movemos La obra abajo Vale Y con el mover Vamos a recolocar esto Un poco Voy a quitar La máscara Vamos a suavizar Porque se me ha medido Un poco De forma De todo esto Bueno Seguimos Vamos a suavizar Vamos a suavizarlo Porque no me ha salido bien Vamos a marcar bien la forma Vamos a dar volumen ¿Vale? Vale Con esto no Con este Venga Vamos a poner volumen Si hace falta Se Se Aísla Solo Lo que son los labios ¿Vale? Hacemos esto A lo mejor Si nos es más fácil Espera Voy a coger un poquito más Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a ir Esto con más Un tamaño más adecuado Vamos a ir Veniendo El labio inferior Que suele ser más gordito Podemos Enmascarar un poco Esta zona Para que no nos Invada El resto del labio ¿Vale? Al darle volumen Entonces vamos Con poco A arógrafo Y vamos a ir Vale Esto va Un poco Para adentro Y Algo así Ahí Este es más pequeño Esto no hay Hace ya Vamos a meter Esto para adentro Vamos a esto 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 para afuera Y así Vale Y esto Suele ir así Este es un músculo De parte de los labios ¿Vale? Y Con este También está en el cero Con el alt Vamos a perfilar mejor Estos labios así ¿Vale? Y lo rellenamos Un poquito más Por aquí Luego ya le daremos La última Empujón a la forma ¿Vale? Vamos a coger Vamos a poner por aquí Un arógrafo Más pequeño Vale Con esto Vamos a meterlo todo Para adentro Con el alt Y Vamos a volver a sacar Voy a Coger el alt Tengo un poco Mascarado esta parte Entonces voy a darle al alt Que es el máscara Pero con Voy a darle al Perdón Al control Que es la máscara Pero con el alt Voy a restar Esta parte ¿Vale? Y voy a repasar esto ¿Vale? Y ahora Si pinto Me sacará el volumen Que necesita Ahí Ahí estamos Y con esto Voy a Meter esto Y ahora Solo tengo que mover Esto un poco ¿Vale? Luego ya Los haremos Más suaves O más pequeñitos Lo importante Es que se estén Bien Anatómicamente ¿Vale? Entonces ahora Vamos a hacer lo contrario Vamos a Enmascarar esto Vamos primero A desenmascarar Mira Hacemos esto Y Se invierte ¿Vale? Entonces Vamos a ver Cómo Le metemos aquí Un poquito más De volumen ¿Vale? Hacia abajo Ahí estamos ¿Vale? Esto va Así Hacia adentro ¿Vale? Un poquito más Está enmascarado Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosa Vamos a Es a aislar Y solo vamos a Enmascarar Esto de aquí abajo ¿Vale? Y con el Create a build Vamos a hacer esto más ¿Vale? Y luego aquí también Esto Tenemos que Hacerlo así Y preparando para el agujero A la vez ¿Vale? Y ahora Un poquito más De volumen Por aquí Vamos a darle Una manera De sacar Aquí Vale Esto Y con este Vamos a hacer lo mismo Vamos a perfilar un poco Un poco más pequeño Pero en vez de Con el Dambian estándar ¿Vale? Pero con el alto apretado Entonces esto es lo que hace Es afilar ¿Ves? Uy va No he pasado Esto poquito a poco Hace Vamos por aquí Así Y Lo rellenamos Una vez más ¿Vale? Y vamos a Meter para dentro Un poco esto ¿Vale? Algo así Vale Vamos a ver Vamos a quitarlo todo ¿Vale? Yo sé que está mal De forma Pero Vale Vamos a quitar la máscara ¿Vale? Vamos a suavizarlo todo Y vamos a arreglar Un poco la forma ¿Vale? Esto es mucho más útil Y luego también es muy importante Entender que esto va Hacia atrás ¿Vale? No son rectos los labios Van Como nube Va a hacer así Entonces hay que coger Toda esta parte del moflete O la comisura Mejor dicho Y llevarlo para atrás No, espera Y vamos a ir redondeando todo ¿Vale? ¿Por qué? A ver Esto por aquí Vamos a destapar la imagen Y vamos a hacerlo muy sutil Muchos más finitos ¿Vale? Y vamos a... Todas estas facciones Muy marcadas Hay que redondearlas Porque es un niño Entonces todo esto Tiene que estar redondito Redondito Intentamos que todas las formas Sean súper redonditas Suavizando ¿Vale? Repasando todas las formas ¿Vale? Obviamente está muy fuerte aún Es muy... Hay que... Suavizando ¿Vale? Vemos ahí Pues esto Hay que suavizar Y si no Pues hay que sacar Formas ¿Vale? Para que se redondee todo Ahí Subimos el smooth Quizás Para que esto se redondee ¿Veis? Todas estas cosas De aquí Vamos dando los golpecitos Para que se vaya suavizando Desalzamos todo esto Movemos si queremos Esto un poco Vamos a arreglarle bien La nariz Que es muy grande Y los niños la tienen Las narices muy perinitas Muy sutiles Todo esto es muy suave Esto aquí Redondeado Pero justo ¿Vale? Todo esto Muy redondito Vamos a ver Si ponemos un poquito más A ver Si se va a fijar Todo esto La barbilla está súper súper fuerte No Tiene que estar muy redondita Voy a máscarar los labios Porque más o menos Los labios yo creo que están bien Para que no me los se haga Pero sí que necesito aquí Y veis esto ¿Tiene que estar recto? No Tiene que estar redondito ¿Vale? Por todas partes Tiene que estar redondito Agregando volumen ¿Vale? Luego aquí ¿Veis? Esto tiene que Verse la nariz Entonces todo esto Hay que moverlo Para atrás La nariz Hay que arreglarla ¿Vale? Está No está en el sitio Sobre todo en esta vista Vamos a ver ahí Vale Esto tiene que ir más para atrás ¿Vale? Aquí Tiene que ir así Aquí Vamos a subirle Esto Los labios así Vale Voy a quitarle la máscara De los labios Y vamos a ver si los arreglamos Aquí Ahí Lo que es la mandíbula Suavizarla Suavizamos Todo esto Tiene que estar Vale Aquí La nariz Vale Todo esto Suavizarlo Entonces van a ir las formas Pero Tenemos que arreglarlas ¿Vale? Todo esto Tendremos que volver a coger esto Y marcar aquí Voy a darle aquí Para que regenere la malla un poco ¿Vale? Y vamos a ver Cómo marcarle otra vez la nariz Que la hemos perdido Esto de aquí ¿Vale? No Aquí Vale Y vamos a ver si podemos Para poder ahí Meter más volumen El puente de la nariz ¿Vale? Vale Y vamos a darle Un poquito De volumen Aquí Un poquito aquí Vale Y Podemos afilarla un poco ¿Vale? Recordar con el alt ¿Vale? Afilamos un poquito ahí Y también por aquí Ahí va Vale Vamos a recolocarla un poquito Otra vez Y estos monfletes ¿Vale? Infladitos ¿Vale? Infladitos Y a redondearlos otra vez Porque se nos han vuelto a afilar ¿Vale? Por aquí Por aquí Pues hay que coger Y todo esto Volverlo a suavizar E inflar Por aquí también Voy a quitar la imagen Para que no me moleste Vamos aquí Vamos aquí Vamos a avisar Vamos a avisar Nada Todo infladito Podemos coger el inflar Y con cuidadito ¿Vale? Podemos dar a eso No Se me ha inflado demasiado Pues con el mover Creo que con el mover Llevamos más control Y rellenando Suavizando La mandíbula Yo creo que nos falta Este de volumen Está muy Es una mandíbula Muy de De hombre ¿Vale? Fíjate Está mal eso Hay que Llevar al diseño Vale Y una vez más Se nos afilan las cosas Pero bueno Vale Vale He salvado Y vamos a seguir Vale Vamos a ver Vale Todo esto Tiene que estar La nariz Tiene que estar mucho más Llena de mollita Es decir así A ver Vamos a A delimitar esto Así Vale Y ahora con esto Lo relleno Lo relleno Un poquito Y marco Y marco Y vamos A volver a recolocar Vamos a soltar Todo esto Vale Vamos a rellenar También Estos Objeritos Pues aquí Vamos a cambiar Un poco La expresión Porque parece Que esté parado Cojo lo de mover Y vamos a poner Y vamos a poner Un poquito más De volumen Aquí en el puente De la garita Una vez más Esto también Ahí está Le colocamos Y colocamos La nariz El puente El puente también Este también Más suave Un poquito más Para atrás Vale 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 Y vamos a Dejar Este vídeo Aquí Vale Vamos a suavizarlo Una vez más Y esta parte Debajo De la mandíbula Vamos a inflarla Vale Y con esto Vamos a Vale Deja T T Gracias. Vale, con esto vamos a marcar un poquito todo esto aquí. Y si los ojos se me han quedado muy arriba, pues vamos a bajarlos. Vale, y tenemos que tener en cuenta... Vale, que este es un primer acercamiento, ¿vale? Vamos a soltar todo esto, esto es la nariz. Vale. Vale. Algo así, ¿vale? Vamos a darle Y vamos a salvar una vez más Si no me peta Vale, y cerramos, ¿vale? La de ahora